Con una orden de desalojo se presentaron estos activistas de varias organizaciones de derechos humanitarios a las puertas principales de la Asociación de Bienes y Raíces de California. Nosotros exigimos justicia en las leyes de vivienda. Los trabajadores trabajan 50 y 60 horas por semana y no pueden pagar su renta. Una crisis creciente en todo California, dejándolos sin dinero y en las calles, como la familia de Gloria Cortés, quien vive en el condado de Los Ángeles con el porcentaje mayor de pobreza en California y su familia ha sufrido de los efectos de las altas rentas. Perdimos todo, perdimos nuestro apartamento, perdimos nuestro carro, perdimos todas nuestras pertenencias, ahorita no tenemos nada. Ya hace un año viviendo en esta situación, en un año de no saber si vamos a poder pagar el hotel o si no vamos a quedar en la calle. Tiene que haber un alto, tiene que haber un control de la vivienda. En el estado de California, los adultos solo forman parte del gran problema de indigencia. Uno de cada 20 niños en este estado vive en la pobreza y hasta en las calles, afectándoles en cada aspecto de su vida. Los niños van a la escuela y hay veces que no tienen ni ánimo de ir a la escuela. Los miras todos tristes, cabizbajos, que no saben qué les esperan mañana. No saben si al rato, cuando tienen hambre, van a tener un plato de comida. El mensaje de esos manifestantes es a base de una exigencia, la eliminación del acta de Costa Hawkins que le prohíbe a ciudades establecer un control de precios de rentas, algo que podría ser la solución para residentes de ciudades con rentas excesivamente altas y disminuyendo el porcentaje de indigencia en estos municipios. En Sacramento, Susana González, Somos Noticias, Telemundo. Que hagan su trabajo porque necesitamos que nos den los derechos de organizarnos como unión.